En las instalaciones de medicina legal permanecen los cuerpos de dos hombres que murieron en las últimas horas tras un aparatoso accidente en la vía a Puerto Wilches. El choque se produjo entre dos camiones, uno transportaba frutos de palma y otro leche. Uno de los hombres murió de manera instantánea en el lugar de los hechos, mientras que la otra víctima fue trasladada al Hospital de la Población de Puerto Wilches, donde minutos más tarde falleció tras la gravedad de las heridas. Las víctimas fueron identificadas como Oriel Osepúlveda, oriundo de la población de Sabana de Torres y Argemiro, Trujillos de Puerto Wilches. Hasta el lugar llegaron las autoridades para hacer las labores del levantamiento de los cuerpos de este trágico accidente que enluta a dos familias de la región. También adelantan las investigaciones para saber sobre quién cae la responsabilidad de este hecho.